El portacontenedores de gran dimensión Hangwall de 16.000 TEU zarpó por primera vez tras su singladura en el puerto de Busan. Es el vigésimo barco que la naviera surcoreana HMM estrena desde la botadura en abril de 2020 de su primer barco de contenedores en Algeciras. Al respecto, el presidente Moon Jae-in afirmó que estamos ante un renacer de la industria nacional de transporte marítimo gracias al plan quinquenal promovido para revitalizar el sector tras la quiebra de la naviera Hanjin hace cuatro años. Destacó especialmente los esfuerzos gubernamentales por establecer una nueva entidad para impulsar el sector a la que dotaron de liquidez por valor de 6 billones de wones. En este contexto, resaltó que HMM ya ha logrado casi un billón de wones en beneficios operativos registrando Superávit por primera vez en una década. Los datos indican que las ventas del sector naviero, que en 2016 cayeron a un total anual de 29 billones de wones, unos 10 billones de wones menos que el año anterior, aumentaron hasta lograr 36 billones de wones en 2020. El presidente expresó que la meta es seguir aumentando las ventas hasta superar los 70 billones de wones en 2030 de cara a convertir a Corea del Sur en una potencia naviera mundial. A tal efecto, el mandatario aclaró que impulsarán proyectos destinados a ampliar la dimensión de los portacontenedores a fin de digitalizar tanto las infraestructuras portuarias como de los sistemas de los barcos, además de adaptarlos a los últimos estándares ecológicos. Como plan concreto, aseguró que apoyarán a la naviera HMM para que pueda contar con 12 portacontenedores de más de 13.000 TEU de capacidad e invertir 250.000 millones de wones.